El magazín de la radio Talento en Radio presenta Encuentro Digital 5PM Señoras y señores, bienvenidos a este encuentro digital Que orinamos todos los días a través de las redes sociales El magazín de la radio En Facebook, magazín de la radio En Youtube, magazín de la radio Recuerda, magazín de la radio Todos los sábados de 12 a 2 de la tarde A través de la estación básica de Todelar La Voz de Bogotá Un agradecimiento muy especial a Da Vivienda Aprovecha los descuentos que te ofrece en este mes de diciembre Droguerías y Farmacias Cruz Verde En Droguerías Cruz Verde aprovecha Este mes, Argel Colágeno Hidrolizado Antes 80.550 pesos Ahora tan solo 62.900 pesos Droguerías Cruz Verde Domicilios y condiciones en Cruzverde.com Suplemento dietario, no medicamento, no suple alimentación balanceada En Cundinamarca, rendimos cuentas Cundinamarca, región que progresa Conoce nuestras obras, nuestras acciones Conéctate con nuestro progreso En Cundinamarca, rendimos cuentas Cundinamarca, región que progresa Cundinamarca, región que progresa, rinde cuentas Durante el año 2020, la gobernación de Cundinamarca A través de la Secretaría de Salud Asumió el reto de enfrentar y controlar el contagio por COVID-19 En el departamento Así como seguir apoyando financieramente A las diferentes empresas sociales del Estado Presentes en los municipios Y garantizar la dotación De las instituciones de salud departamentales En equipos médicos y suministros hospitalarios El principal desafío Para la administración departamental En el campo de la salud Ha sido el garantizar la prestación de este servicio De manera oportuna A cada cundinamarqués que se ha visto afectado Por el coronavirus u otras enfermedades Para ello, se realizó la inversión De 8.002 millones de pesos En campañas de salud pública El establecimiento de cercos epidemiológicos La puesta en marcha del servicio de telemedicina Y la contratación de profesionales Para fortalecer el seguimiento Al efecto de la pandemia Así mismo, se realizó la asignación de recursos Por 158.034 millones de pesos Destinados al apoyo financiero A 53 empresas sociales del Estado Estos dineros estuvieron enfocados En solventar gastos de funcionamiento Pago de pasivos Adelantar convenios para acciones de salud pública Y vigilancia sanitaria Acciones que le garantizaron La atención en salud A más de 917.799 afiliados Al régimen subsidiado Por otra parte, se hizo la dotación A los 53 hospitales del departamento Con camas hospitalarias Camas para la unidad de cuidado intensivo Y camillas Así como equipo biomédico Ambulancias TAMTAP Ventiladores de transporte Entre otros elementos Todo ello por valor de 37.687 millones de pesos La salud fue un reto Que durante este 2020 Tuvo una inversión total De 203.724 millones de pesos Que se vieron reflejados En el bajo índice de contagio Por coronavirus De esta forma La gobernación de Cundinamarca A través de la Secretaría de Salud Les cumple a los cundinamarqueses Conoce nuestras obras Nuestras acciones Conéctate con nuestro progreso En Cundinamarca Rendimos cuentas Cundinamarca Región que progresa ¿Sabe usted Que son las inspecciones móviles? En el Ministerio del Trabajo Le enseñamos Ministerio del Trabajo El empleo es de todos Desde el año 2018 El Ministerio del Trabajo A través de la Dirección de Inspección Vigilancia y Control Implementó el programa Inspección Móvil Para llevar los servicios de la entidad A las poblaciones rurales Con difícil acceso Con Inspección Móvil Los estudiantes de los grados 10 y 11 De bachillerato Los integrantes de las juntas De acción comunal Y los líderes comunitarios Se capacitan y certifican Como vigías de los derechos laborales El empleo es de todos Ministerio del Trabajo Comenzamos Hoy es 31 de diciembre Estamos en los últimos minutos De este 2020 Diciéndole a Dios A esa energía Que acabó con muchas vidas En el país En el mundo En el continente Y queremos a través De estos micrófonos Augurarles El mejor de los éxitos En el 2021 A todos nuestros amigos Colegas y relacionados Vamos a comenzar hoy Con Noticias Positivas Nuestra directora de contenidos Martín Cardoñez Así lo propuso Que cerráramos Con tres notas positivas La primera de ellas Es que se entregará La segunda fase De remodelación De la unidad De quemados Del Hospital Simón Bolívar En Bogotá La unidad de cuidados Intermedios Del servicio de quemados Del Hospital Simón Bolívar Ubicada en el cuarto piso Del edificio Fue remodelada Para ofrecer Un mejor servicio Con espacios más cómodos Seguros Y privados Para los pacientes La obra fue posible Gracias a la donación Y al acompañamiento Realizado por la petrolera Parex Resourcers Aproximadamente Se invirtieron 640 metros cuadrados En los cuales Se habilitaron Cubículos Unipersonales En lo que antes Eran habitaciones Múltiples De esta manera El área cuenta Con 22 camas Que están disponibles Para brindar servicios De calidad Y con mayor privacidad Para los pacientes Esto hace que En colaboración Con el Ministerio De Salud Con la Secretaría De Salud Nosotros Hagamos una dotación Tan completa Que en este momento Tenemos 40 camas De cuidado Intermedio E intensivo Para pacientes Quemados Patología Catastrófica Que afecta Mucho Nuestro país Especialmente La población Infantil En este momento Hemos empezado A laborar En la misma Teniendo La capacidad De instalada Completa Y enfrentándonos En esta dura Época de pandemia También a una gran Cantidad de pacientes Hospitalizados En una tercera Y última fase Se mejorarán Las instalaciones En las que Se atienden Urgencias pediátricas Del hospital Simón Bolívar Otra noticia Positiva Tiene que ver Con el mensaje Del ministro Jonathan Malagón Año nuevo Vivienda nueva O por lo menos Remodelada Compartimos la preocupación De la comunidad Y estamos trabajando Para acelerar Las obras De reconstrucción Iniciamos Iniciamos ya Con la instalación De los techos Seguiremos Con la reparación De 877 casas Y la construcción De 1.134 viviendas Nuevas Expresó El ministro De vivienda Ciudad Y territorio Jonathan Malagón En cuanto al diseño De las viviendas Que se reconstruirán Se ha realizado 50 jornadas De socialización Y concertación Con los líderes Sociales Y raizales Así como Ingenieros Arquitectos Y constructores De las islas Para concertar Tres tipologías Al respecto El ministro Anunció El desarrollo De una jornada Masiva De socialización El 5 de enero De 2021 Con más noticias Positivas Martica Ordóñez Para que nos diga Con qué entusiasmo Vamos a cerrar Este 2021 Hola Martica Hola señor director Muchísimas gracias Feliz año Para usted Y también Para todos Nuestros Fieles Ollentes Del magazine De la radio Que nos acompañaron Durante este atípico 2020 Fieles y firmes Siempre ahí Siempre ahí Siempre ahí Entonces Pues la palabra Clave Definitivamente Es gratitud Porque Ha sido un año De aprendizajes Para muchos Pues de De duelos Porque se fueron Seres amados Muchos estuvieron Pues muy enfermos También Y Y pues Gracias a A la labor De los médicos A los tratamientos A sus Organismos Que asimilaron También Esos medicamentos Y tratamientos Y sobre todo A Dios Lucraron Lucraron Salir Adelante Y hoy Están Compartiendo Con todas Y con todos Esa Esa experiencia Absolutamente Fuerte La incertidumbre Se ha apoderado También De todas Y de todos Hasta de los Científicos De los gobernantes De todos Nosotros Pero aquí Sigue avanzando Esta humanidad Aprendiendo Cada día más A cuidarse Aprendiendo También A valorar Tanto Esa es la palabra También Que sigue Valorar Lo que tenemos Lo que teníamos Porque muchos Perdieron Su empresa Su negocio Su trabajo Y ahora Que valoramos Tanto Todo Pero también A todos Deseamos Que pues No nos falte La felicidad El amor En abundancia Planear Viajes Y realizarlos También Apenas se pueda Leer un buen libro Compartir En familia También Compartir Una buena serie O una película Yo no lo había Hecho hace rato Y miren Que rescaté Esos momentos Con crispetas Y bueno Compartiendo En familia Cocinar También Con los seres Queridos Y disfrutar De lo que Cocinamos Valorar La libertad Ser autónomos Y sobre todo Hacer Todo 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 Por conservar La salud Vivir al máximo Cada minuto Cada segundo Cada hora Cada día Sé que nos hacen Falta Los abrazos Así que el 2021 Pues ahí Volveremos A abrazarnos Si Dios así lo quiere Y si nos cuidamos Si nos cuidamos Y ahorita Mantenemos Esa Esa Distancia Pues yo creo Que lo vamos A lograr Nos esperan Cosas hermosísimas Solo tenemos Que amar mucho Amar sinceramente Agradecerlo Todo Fortalecer nuestra fe Oremos más Mucho más Recuerden que Que las oportunidades Están ahí Este nuevo año Nos traerá Eso 365 oportunidades Y noticias Buenas Pues Pues hay muchísimas Por ejemplo Que antes de que se acabe Este año Unos 50 países Ya comenzaron Sus campañas De vacunación Contra el coronavirus Buena noticia Pues esa Que ya también Hay vacuna O vacunas Menos contaminación Tuvimos este año Menos muertes Por accidentes De tránsito El altruismo La solidaridad Dicen que se aumentó Se aumentaron bastante La mortalidad Por cáncer Bajó un 15% Gracias a que Muchísimas personas Dejaron de fumar Una empresa Presentó Yo no sé si ustedes Recuerdan esa noticia Hace unos meses Presentó un carro Que vuela Imagínense Eso lo veíamos Pero En películas Y en series Y en los supersónicos Pero Se volvió ya una realidad El teletrabajo Que se iba a dar En unos 5 años O de pronto más Pues se adelantó Las clases virtuales También La calidad del aire Mejoró Bogotá comenzó ya Y el próximo año Lo va a hacer mucho más A usar Cientos De buses Eléctricos Para evitar La contaminación En Sudán Se criminalizó La mutilación Genital femenina Ahí avanzamos También Más niñas Más niñas Están estudiando El porcentaje De mujeres Además estudiando Una carrera Que van a ser Profesionales Se ha triplicado En el planeta Entonces Pues bueno Miren que si hay cosas Buenas por contar Abrazo virtual De año nuevo Muchísimas bendiciones Recuerden Que tenemos que ser Agradecidos Por lo que tenemos Por lo que Pues no hemos logrado Aún Por lo que nos falta Conseguir Por lo que está Por venir Entonces Un brindis Virtual Salud Por este Nuevo año Y sigámonos Acompañando Creciendo Siendo solidarios Y muy creyentes Con una fe Absolutamente Fortalecida Los queremos mucho Y los esperamos Para que nos acompañemos Mutuamente El próximo año Durante todo ese 2021 En este encuentro digital En el magazine De la radio También Los sábados De 12 a 2 de la tarde En todelar 930 AM Señor director Fernando Rincón A Magdita Egas Alfonso Haya Que se está recuperando Súper bien También Y a ustedes Gratitud inmensa Y a este Dios Que nos bendice Que nos protege A la Virgencita Que nos cubre Con su manto A nosotros A nuestra familia A nuestros hijitos Pues solo gratitud Así es Martica Muchas gracias Finalizamos este encuentro digital A través de las redes sociales Del magazine De la radio En muchos lugares Del país Está lloviendo hoy 31 de diciembre En ese atardecer De este Jueves Y hoy Es importante Destacar Que esa agua Esa lluvia Está arrasando Con esa energía Negativa Que hubo en este 2020 Y que el 21 Será de mucho regocijo De amor De lealtad Y sobre todo De mucha salud Y trabajo Para todos ustedes Un feliz año Lleno de entusiasmo Y de eso mismo De prosperidad Y salud Es el mensaje De Magda Egas Alfonso Haya Y nosotros Martica Ordóñez Y Fernando Rincón Quien les decimos De corazón Con entusiasmo Quédate en la casa Lávate las manos Y feliz año Feliz año Las campanas La alegría del año El año nuevo Viene ya Los abrazos Se confunden Sin cesar Faltan cinco palas Doce El año va a terminar Me voy corriendo A mi casa Abrazar A mi mamá Encuentro digital Cinco PM El año va a terminar El año va a terminar El año va a terminar